Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Básate a jugar con mis sentimientos Básate a jugar con mi corazón Básate a jugar con mis sentimientos Básate a jugar con mi corazón Básate a jugar con mis sentimientos Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo Básate a jugar con mi corazón 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 Gracias por ver el video